La cultura y el patrimonio son conceptos de amplia definición y alcance que constituyen la identidad y memoria social de una comunidad. Es una relación en doble vía, la cultura está constituida por su patrimonio y éste, a su vez, es un bien cultural de la sociedad. Cultura y patrimonio deben ser incorporados a la cotidianidad de cada ser humano para que los líderes de la sociedad sean integrales frente a un ejercicio de ciudadanía robusto en sus contextos y de cara a un desarrollo social sostenible y fundamentado en la identidad de su gente. Cartagena de Indias es quizás una de las ciudades que mejor representa esta hibridación del patrimonio cultural, la riqueza del legado multicultural que conservamos, producto del encuentro entre indígenas americanos, blancos españoles y negros africanos. Es la razón más poderosa de ello. Su historia colonial, sus fortificaciones y estructura militar, las apuestas libertarias y heroicas de su gente, sumadas a las múltiples expresiones culturales e inmateriales, son la mejor fórmula para comprender y apropiarnos del valor patrimonial de los bienes sociales locales. Para la UNESCO, el patrimonio cultural es un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio, el beneficio de su historia, memoria e identidad. Por ello, todas las instituciones sociales están llamadas a contribuir a la conservación, transmisión, apropiación y promoción de este legado cultural. Siempre estamos creyendo que los barrios son lo que están reflejando hoy. Este barrio, en un momento determinado, forma parte de la identidad cultural de la ciudad de Cartagena porque aquí fue donde fue creciendo los extramuros de la ciudad, de la nueva ciudad de Cartagena, no la colonial, sino la ciudad. Es la ciudad de los humildes, la ciudad que hicieron una arquitectura tan buena y tan interesante como la misma arquitectura que siempre veneraba a la ciudad de la colonia. En esa línea de acciones globales y nacionales, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, de manera integradora y articulada en alianza con el Observatorio del Patrimonio Cultural y la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bolívar, aporta a la sostenibilidad de la exaltación que le hizo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a Cartagena de Indias en 1984 al declararla Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Para el Distrito de Cartagena de Indias, primera ciudad de Colombia reconocida como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, todo este contexto se constituye en una gran responsabilidad, desafío y oportunidad para impulsar sus procesos de fortalecimiento de memoria, construcción de identidad, desarrollo sostenible e inclusión social. A pesar que el Estado colombiano, a través del Ministerio de Cultura, ha protegido cerca de 95 bienes y muebles de Cartagena de Indias declarándolos como bienes de interés cultural de la Nación, entre casas, fortificaciones, plazas, edificios, conventos, claustros y teatros, más allá de los 95 bienes de interés cultural nacionales, en Cartagena de Indias existen muchos otros elementos dignos de su reconocimiento. Dentro o en la periferia del Centro Histórico merecen ser conservados y exaltados. Hemos identificado una serie de bienes inmuebles de diferentes periodos precisamente para abarcar ese objetivo de preservar una memoria histórica, urbana e incluso paisajística, porque estos edificios hacen parte de un paisaje, de una imagen urbana y de una historia de tiempos pasados. Este trabajo descubre ante nuestros ojos a héroes cartageneros contemporáneos. Son los propietarios de 30 inmuebles que hacen parte de la burbuja que protege y conserva el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Canapote, Torices, Manga, Cabrero y Pie de la Popa son lugares donde se encuentran huellas de invaluable apreciación. De la mano de expertos analizamos su valor integral y la apuesta del proyecto. En la localidad 1, histórica y del Caribe Norte, se encuentran la mayoría de estos inmuebles con valor patrimonial. Este recorrido comienza en el tradicional barrio del Cabrero, situado entre el mar y la muralla, donde además de la reconocida Casa Museo Rafael Núñez, se abre en paso la Casa de la Langosta, la Casa Amarilla y dos casas republicanas que engalan la calle Real. Siguiendo el mapa, se llega a Canapote. Ahí, a un lado de la plaza, en medio de las prácticas cotidianas de la gente en este popular barrio cartagenero, se ubica un pequeño inmueble que se destaca de todos los de la cuadra por su bella y cuidada fachada, Casa Elvira, de propiedad de la familia de Noel Barrios. Lleva ese nombre por la tradición de denominar los inmuebles con el nombre de la hermana mayor. Esta casa, en los tiempos atrás de mí, había unos barrios que quedaban de aquel lado, por lo que llamamos Marbella, llamarse Boquetí, Boquetín, Pueblo Nuevo. Mi padre y mi madre vinieron de aquellos lados. Esta casa fue construida por ellos. La fundaron en el año 1947, con el sudor del trabajo de ellos. El inventario no es una actividad rígida, es un ejercicio participativo y flexible que abre paso a las experiencias aportes de la gente que se interesa por esta tarea. El turno es para el barrio Torices, uno de los barrios más llamativos por el aspecto histórico y de tipo republicano que caracteriza a muchos de sus inmuebles. Pero entre mayor es el privilegio de la historia, mayores son los retos para estas comunidades. Son 14 construcciones conformadas por 13 casas y una parroquia. Desde la calle Bogotá hasta las calles colindantes, con Nariño, Paseo Bolívar y Papayal, casas como la Crismat, Ana Josefa, Orte y Ceci Fundación, la casa donde funciona el bienestar familiar y la bella vivienda de madera azul de la calle 40, dan cuenta de la riqueza de esta comunidad. Bueno, yo desde hace años he visto con preocupación lo que pasó en Cartagena, no solamente lo que puede pasar con Torices, sino lo que pasó con el Cabrero, Nanga y otros barrios. Es que se borre, digamos, la parte histórica de la arquitectura republicana y otras más. Viendo aquí en Torices, digamos, aquí tenemos un proyecto que ya se hizo, el Acualima, y el proyecto este es el Acuarela. Entonces, se borra, digamos, mucha arquitectura valiosa, histórica. Valiosamente cartageneras, como su arquitectura, son las familias que habitan estos inmuebles. En ellos se encuentra el sentido de su preservación en el tiempo. Elementos comunes, las han habitado cartageneros de generación en generación, con un sentimiento arraigado de la ciudad y sus prácticas culturales, y con reflexiones claras sobre los retos y satisfacciones de hacer parte del pequeño y privilegiado grupo de cartageneros que poseen un bien cultural patrimonial. Mi papá compró esta casa porque mi hermana y mi hermana siempre no podía caminar para verla. Tenía aquí o no sé qué. Y cuando una vecina le dijo, traigale a su hija acá que de pronto este barrio es muy sabroso. Ven acá unos días para ver si usted mejora. Desde arriba, en la Loma del Diamante, se aprecia la majestuosidad de la ciudad, justo en el punto más alto al que llegaban los cañonazos del Castillo de San Felipe. Ahí, donde un día se pensó colocar a la Virgen del Carmen antes de llevársela a la bahía. Se aprecia el otro patrimonio de la ciudad, su paisaje natural compuesto por mar, mangle, cuerpos de agua y se distingue de la isla de Manga. De camino, surge el inventario del patrimonio vivo de Torices, compuesto por músicos como Eliseo Herrera y Joey Arroyo, médicos como los hermanos Cruz Echavarría, investigadores sociales como Enrique Muñoz, periodistas como Gustavo Tatis, deportistas como Rocky Valdés, Bernardo Caraballo y Mochila Herrera, entre otros. Además de expresiones festivas como la danza del gallinazo y el cabildo de Torices. Así se llega a Manga, después de días de trabajo de campo, redescubriendo el patrimonio de todos. Este barrio cuenta con varios de los bienes de interés cultural más importantes y bellos de la nación. Sin embargo, otros nueve han sido identificados con igual valor y características. Casas republicanas, modernas y de transición que comparten las mismas premisas. De un lado, son y están al cuidado de familias tradicionales cartageneras. El otro aspecto denota una clara conciencia patrimonial y responsabilidad ciudadana. A ese patrimonio inmueble y humano se le suman en Manga, casas con una colección de bienes muebles que cuentan en cada rincón, las dinámicas de las familias de antaño, sus costumbres, prácticas, gustos, relaciones sociales. En definitiva, el patrimonio de Cartagena de Indias es el resultado de una construcción colectiva. El Estado, a través de sus instituciones, tienen una gran responsabilidad, pero los ciudadanos también. Quienes hoy custodian los 30 inmuebles, resultado de este inventario, tienen un gran privilegio, hacen ya parte de la historia de la ciudad, pero también enfrentan grandes retos. Luchan con el desarrollo urbano, con las limitadas políticas tributarias, con el alto costo del mantenimiento y conservación y la falta de conciencia patrimonial del entorno. Esta casa, ellos hicieron el esfuerzo enorme, infinito, siendo nosotros cinco, por poder comprar esta casa. Esta casa fue la casa de los sueños de mi mamá. Mi mamá decía, si algún día tengo una casa, es esa. Y ella pasaba por aquí y decía, esa es la casa que me gusta, y se le dio la oportunidad. Y con mucho esfuerzo entre los dos la compraron, la sostuvieron, nos sostuvieron a nosotros. Y como nosotros la vivimos, crecimos, pues es la casa de nuestra niñez y de todos los recuerdos. Cada mueble, cada cosa tiene una historia. Y para nosotros pues vale todo eso y todo el amor y el cariño que le pone particularmente mi mamá a las antigüedades.